Ok, mandamos los quince ¡Ahí va! No se ha gustado el sanguerná Y sangre va a ir a cuatro ¿A quién quiere mi amistad? Disculpen lo desconfiado Pues la vida me ha animado Que tenga mucho cuidado Y ese origen animal El nombre de este muchacho Para los que no salían Aquí está el significado Muy guerrero y muy audaz Reflexivo y muy humano Quince minutos le basta Para saber si eres honesto Porque hay gente que hablamos yo Y al último escuro cuento El mundo da muchas vueltas Y más vale ser derecho Yo soy bien afortunado Porque tengo dos tesoros Dos hijos con sangre mía Y más le pido a la vida Hay que seguir trabajando Todo para mi familia Quince minutos le basta Para saber si eres honesto Porque hay gente que hablamos yo Y al último escuro cuento El mundo da muchas vueltas Y más vale ser derecho Ahí quedamos con los quince minutos Vamos a mandar otra más Gracias Gracias.